¿Qué pasa? Vaya, ha salido un nuevo mod que proporciona salida HDMI a la Nintendo 64. Pero ya tengo el Ultra HDMI, no veo la necesidad de gastarme tanto dinero en otra modific... No tengo remedio. El N64 digital es un mod creado por Citrus, Chris y Buzzle, que han diseñado otros mods como la salida HDMI de Dreamcast y de la primera Playstation. El mod nos permitirá añadir salida HDMI a la consola y además salida RGB analógica. Ya tengo una consola con salida HDMI, esta consola par francesa con el mod de RGB oficial al que le instale el Ultra HDMI, podéis verlo en videos anteriores. Así que en esta ocasión voy a hacer la instalación en una consola NTSC. En concreto, en esta hermosa consola japonesa de color azul. Mirad que transparencias. Y estas curvas. El kit consiste en el circuito del mod, un cable flex para el RCP, otro cable flex para la salida RGB, un espaciador de plástico y un trozo de espuma. Para instalarlo, empezaré quitando los tornillos de la parte inferior con un desternillador Gamebit y abriendo la consola. Después quito los tornillos que sujetan el disipador de calor y la placa base y saco a esta última de la carcasa. Si queremos añadirle la salida RGB, soldaremos el cable flex RGB en los pines de la salida de vídeo y audio, y lo doblaremos por la línea. Siguiendo con la instalación, ahora viene el paso más difícil, que es soldar el cable flex del RCP. Primero hay que limpiar la zona con alcohol, después alinear el cable flex con el pin 6 del chip. Es justo este pin de aquí, ya que el pin marcado con un punto es el pin 5. Aseguro el cable con cinta captain y pongo un poco de flux en los contactos. Ahora, con todo el pulso que puedo, voy soldando cada pin del procesador en el cable flex, con la punta fina del soldador y usando muy poco estaño. Al acabar de soldar, compruebo que no haya cortocircuitos entre los pines con el multímetro. Si todo está bien, el siguiente paso es soldar tres cables al chip PIF. Hay que fijarse en las fotos de las instrucciones para ver donde han de soldarse. Lo haré pelando unos cables finos y fundiéndoles un poco de estaño para soldarlos a las patillas correspondientes del chip. Después soldaré cada cable en su lugar correspondiente en el cable flex. Por último, doblo el cable hacia el conector de vídeo y sueldo el tentáculo del cable a los 5 voltios del regulador de voltaje. Para terminar, soldaría este jumper del circuito si la consola fuese PAL, pero como es N3C, lo dejo abierto. El mod también permite cambiar la frecuencia del reloj del RCP según si se usa una ROM N3C o PAL mediante un cartucho Everdrive64. Solo hay que levantar la pata de un chip y soldar un jumper del cable flex. Este paso es opcional, pero lo hago para mejorar el funcionamiento del mod con el Everdrive. Con esto se acabó el trabajo de soldadura. Ahora es hora de modificar la carcasa. Coloco el circuito sobre la carcasa, en el lado de la salida de vídeo, y marco la posición del puerto HDMI. Con la cuchilla voy quitando el plástico hasta que el puerto encaje en la carcasa, a la misma altura que el borde. Se coloca el espaciador de plástico y a continuación el circuito del mod, asegurándome de que quede bien plano a la carcasa. Ya solo falta poner un trozo de espuma en la parte inferior de la salida de vídeo de la consola. Con esto termina la instalación del mod. Antes de montar la consola, compruebo con el multímetro que no hay ningún cortocircuito en la alimentación de 3,3 voltios. Coloco un juego y enciendo la consola brevemente para comprobar que hay imagen HDMI. Con todo correcto, la apago, coloco con cuidado el disipador de calor, procurando no romper el cable del mod, pongo todos los tornillos, cierro la consola y vuelvo a ponerle los tornillos Gamebit. Y así se acaba la instalación del N64 digital. Y que tal se ve la imagen con este mod. Sencillamente espectacular, los píxeles se ven perfectos, con un gran colorido. Pulsando una combinación de botones en el mando accederemos a un menú en pantalla que nos permitirá cambiar numerosas opciones. Podremos ajustar el tamaño de la imagen, una característica que el N64 digital hace extremadamente bien, permitiendo ajustarla con precisión y calidad. Además, hay una opción específica para juegos PAL. También podremos ajustar la resolución de salida, incluyendo salida VGA de 640x480. Ideal para conectar monitores antiguos. Hay opciones también para mejorar la nitidez de la imagen y que los píxeles se vean mejor. Mejorará la experiencia en todos los juegos, pero especialmente en aquellos 2D. También podremos añadir Skylines para simular un televisor TRT. El resultado no es del todo malo, pero dista mucho del buen resultado que ofrece el Ultra HDMI. También tiene opciones de desentrelazado para aquellos juegos con resoluciones de 480i. De momento solo permite dos opciones, GOP y WIF, que dan resultados distintos. Aunque en una futura actualización se añadirá Motion Adaptative, que promete resultados excelentes. De hecho, se han anunciado bastantes características que se irán añadiendo en futuras actualizaciones. Y hablando de actualizaciones, gracias a que el N64 Digital tiene un módulo WIFI, el mod es muy fácil de actualizar, y como guinda del pastel, tiene un huevo de pascua en forma de juego de la serpiente. En definitiva, podemos decir que el N64 Digital es como el Ultra HDMI, con características mejoradas, aunque su precio es excesivamente elevado, y su instalación suele ser apta para expertos. Pero he de hacer una reflexión. En mi opinión, si disponéis de un televisor CRT, vale más la pena realizar un mod RGB, ya que los resultados de imagen entre un televisor de la época de la Nintendo 64 y un televisor LED actual, son mucho mejores en el CRT, ya que la consola y los juegos fueron diseñados para verse en ese tipo de pantallas. Pero también es cierto que con los años, los televisores CRT dejaran de funcionar, y serán imprescindibles que las consolas puedan conectarse por HDMI, por lo que opciones como el N64 Digital o el Ultra HDMI son bienvenidas. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete. ¡Gracias!